Tiempo de recortes presupuestarios y no se salva nadie, ni siquiera los expresidentes del Gobierno, cuyo sueldo también baja este año. Así lo ha explicado hoy el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales. En concreto, los salarios que reciben Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero descienden un 5,6%, por lo que pasan a percibir 74.500 euros al año. Además, el Ministerio de Presidencia ha consignado una partida de 3,7 millones de euros para los salarios que durante dos años reciben los exministros y exsecretarios de Estado. Gracias.